Soy de Venezuela, allá en Venezuela me presentó por lo menos un accidente donde yo estuve hospitalizado, estuve ahí en coma y debido a ese accidente por lo menos tuve que emigrar para acá para buscar una sanación completa por lo menos debido a ese accidente. Aquí estaba un doctor y fue que por lo menos me hizo un análisis completo y fue que es donde me está ayudando para que me pueda analizar por lo menos un especialista y pueda recuperar completo por lo menos la parálisis que tenga. Nos brindaron el apoyo por las clínicas móviles donde llevamos a mi nieta, tiene ahorita tres meses, donde presentaron cuatro de desnutrición y por medio del proyecto BID y el Patronato nos brindaron el apoyo y nos ayudaron también con la sedulación de la bebé que no tenía ningún documento. Nos ayudó bastante en lo que es la reinserción, han estado pendientes y es una cosa de lo que realmente me preocupaba porque quería que mi nieto no perdiera el año escolar, pues lograra continuar con sus estudios. Nos vinimos por la situación económica en Venezuela y ya vamos para un año acá, gracias a Dios nos han podido ayudar tanto en salud como en educación. La ayuda para nosotros ha sido muy significativa con talleres de diversas áreas de la vida del migrante y cómo enfrentar ese cambio. También hemos recibido apoyo psicológico para mi nieto, tiene una condición de TDAH que ya está superando porque ya dentro de la adolescencia él está escolarizado. Para mí es importante el que ellos nos brinden esa oportunidad, esa ventana, para nosotros ya más adelante. No depender ya de una fundación, de una ayuda, sino tener nuestros propios ingresos por nuestros propios medios. Parecido porque no todos los países, no todas las entidades tienen la iniciativa de brindar una mano amiga a todas esas personas que llegan desprotegidas desde su país. ¡Gracias!